bienvenidos al canal cultura boricua y en pantalla tenemos una pintura dedicada al pueblo de ciales aquí tenemos una imagen del señor pelotero juan pachín vicent que nació en ciales y juan antonio corregir el poeta abuelo de mil y colegio corregir la famosa cantante y escuchemos el himno de ciales el cantar de los ríos es mensaje de tu orilla y de libero y vi que orgulloso y vivo sostengan las líneas del diario vivir y 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 se ha destacado esa canción que es casi un himno borico en la luna cantada por Roy Brown desde las hojas del mar desde las hojas del mar que son besos a su orilla una mujer de aguadilla vino a New York a cantar pero no solo a llorar un largo llanto y morir de ese llanto yo nací como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí y y y y y por un cielo que se hacía más feo más más volaba a a a Nueva York se acercaba un peón de las marías con la esperanza decía de de largo día volver pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Único en mi regocijo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto Y un puerto rico de ensueño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin quebranto Y el lechón que le desmienta Que se ande muy derecho No sea el lo más estrecho de un saguán Pa' que la frente Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Hemos escuchado esa hermosa interpretación Y nadie podría creer Que la sangre boricua llegara a la luna Y no solamente representada por José Acaba Sino que tenemos candidatos Hasta una maestra Y un joven puertorriqueño Y otros que están por ahí De candidatos Para ser parte de la representación Y de la sangre boricua Allá en la luna También vamos a escuchar brevemente La misma canción Que compuso Juan Antonio Correger Que nadie se creía Podía creer Que llegaron Boricua a la luna Y sabemos que José Acaba Está a cargo de todo El equipo ahora mismo De astronautas En la NASA Por su experiencia Con naves espaciales De Rusia Y Estados Unidos Impresionante ¿Verdad? También Vamos a escuchar A Phil de la Vega Que hace honor A esta canción Con su estilo Variado Escuchemos Desde las ondas del mar Es un reto de cobrar lo que pedí. Y bajo el cielo que se hacía, más peor, más, más volar, al menos de cuando se acercaba un peor de la humanidad. Con la esperanza de ser, el largo día volví, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, me reventó en un taller. Y de una lágrima sonido, y sonido de mi sudor, y fue mi abuelo el amor único y diversivo, con el recuerdo siempre vivo. En aquel dispar del campo, todo el primer aire lo canto. Un puerto rico de sueños, yo soy puertorriqueño, un puerto rico de sueños, pero siempre vivo. ¡Oh, oh, oh! Un puerto rico de sueños, Que se adhine muy derecho No será que yo me acepte el hecho de un saludo Para esa freguita Pues según alguien me cuenta Dice que la luna es una Será de dolor, pero seamos una Y así me grito al día Yo sería borinca, aunque naciera en la luna Será de dolor, pero seamos una Y así me grito al día Yo sería borinca, aunque naciera en la luna Escuchemos una breve biografía de Juan Pachín Vicente A quien se le dedicó un estadio en el pueblo de Ponce Por su desempeño en el baloncesto Local e internacional Hablando de Juan Pachín Vicente Juan Pachín Vicente nació un 7 de septiembre de 1934 En Ciales, Puerto Rico En el 1949 se mudó a Ponce Donde estudió y jugó en el colegio conceño Un año más tarde fue reclutado por los leones de Ponce Ganando su primer campeonato en 1952 Con los leones Vicente jugó hasta el 1966 Ganando 7 campeonatos Durante su carrera fue el primer jugador en llegar a los 5000 puntos Terminando su carrera con 5102 puntos En el BSN fue el jugador más valioso De las temporadas 1952, 1954, 1958 y 1960 En el Mundial de 1959 Jugado en Chile Fue nombrado el mejor jugador del mundo Al promedial 19.8 puntos por juego En el 1972 se nombró el nuevo Choliceo De Ponce como el auditorio Juan Pachín Vicente Vicente falleció el 18 de febrero de 2007 Hablando de Juan Pachín Vicente Comparte, suscríbete Gracias por tu tiempo Gracias por ver el video